¡Hola, hola compañeritos y compañeritas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo blog con algunos clips de cosas que han pasado en estos días. Como pueden ver en el vídeo anterior les expliqué un poquito cuál era mi idea para el proyecto de navidad y en esta semana ya lo estoy llevando a cabo. Ustedes saben que para trabajar proyectos hay muchas cosas que hay que hacer, incluso cosas que hay que sacrificar, que inventar, que crear, que buscar y en esta ocasión yo estoy buscando el arbolito de navidad. Dentro de un proyecto hay que motivar mucho a los alumnos y por eso estaba buscando el arbolito porque la idea principal es poner el arbolito en algún lugar en donde lo ven los niños y que se sorprendan de que ya está este árbol. En realidad lo que pude hacer, porque yo lo quería esconder, fue esconderlo en el área de batitas. Les dije que iba a ordenar algo y después me hice la sorprendida de que había encontrado ese árbol ahí porque este árbol iba a contener algo muy importante que ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí estoy buscando pues esferitas o algunos otros accesorios que pudiera ponerle al arbolito. Lo único que pude encontrar para el arbolito fueron las esferas. Después me puse a ver si había algo más, pero no. Aquí ya estoy acomodando el arbolito. Es un árbol pequeño, pero va a funcionar bastante bien para iniciar el proyecto. Aquí ya lo estamos acomodando muy bien. Van a ser pocas esferitas, pero al menos va a quedar decorado. La idea es empezar con con algo que los mueva, que los haga querer participar, que los interese y sobre todo que pues yo también pueda ponerme de esa manera motivada, emocionada, para poder transmitir estas emociones a los alumnos y a las alumnas. Aquí ya comienzo a poner la decoración, que como ya les dije, solamente encontré algunas esferitas. Va a quedar un poco peloncito, pero vamos a ver si con el paso del proyecto podemos agregarle algo más a este arbolito. Aquí le estoy poniendo que eran como unas nueve esferitas, yo creo, y estaba viendo de qué lugar podían quedar para que no se viera tan pelón. Estoy viendo de qué manera puedo hacer para que se viera un poquito más completo y pues transmitir esta idea de que es un arbolito de navidad. He aquí uno de los objetos más importantes para esta primera actividad de motivar y es una carta que supuestamente escribieron algunos peluchitos que quieren buscar la ayuda de los alumnos y las alumnas para que esta navidad se pueda celebrar de manera inteligente. Entonces aquí después de imprimirla, la vamos a doblar para integrarla al arbolito para que pueda tener ese mensaje que tiene que transmitir a los niños y después este lo escondí en un lugar para que lo pudiéramos encontrar y los alumnos me preguntaron qué decía la carta. Después yo se las leí muy motivada, con muchos cambios de voz para que pudieran interesarse y ver qué es lo que estaba pasando. Por aquí arriba les dejo el link para el vídeo anterior en donde les muestro los peluches de los que les estoy hablando. Cuando hago material y necesito recortarlos siempre me voy primero con mi guillotina que es la que hace cortes rectos. Aquí preparé una encuesta para los alumnos para que pudieran decirme a grandes rasgos cómo es que celebran la navidad. Aquí ya las tengo listas. No me había dado cuenta que se me separó la palabra decembrina, entonces tuve que recortar la parte desde arriba. Y después aquí están las pistas. Con estas cuatro pistas fue como llegamos a en donde estaban los peluches escondidos. Me gusta ubicarlas en diferentes lugares de la escuela para que ellos se puedan mover, puedan agilizarse. En realidad esto lo he dejado de una manera más libre para que ellos vayan a donde crean que tienen que ir, nada más teniendo un poco de cuidado, pero cada uno se mueve hasta donde cree que está esa pista. Lo que vieron hace un momento no era un chicle, sino era una goma especial que pega. Pega todo tipo de papel y de muchas cosas en paredes y es muy útil. Este al menos era de la marca Pritt y viene como en cuadritos. Aquí estoy recogiendo todo lo de mi escritorio porque ya es momento de cambiar el mantel para que tenga un poquito más de vísperas navideñas y de estas épocas, entonces voy a recoger todo y vamos a cambiar el mantelito. Este ya está sucio, así que también al término lo voy a sacudir para poder llevarlo a lavar, dejarlo ahí y volverlo a ocupar cuando sea necesario. Este ciclo escolar me dieron una mesita más grande para mi escritorio y la verdad es que soy muy feliz porque me organizo mejor, tengo más espacio y puedo hacer las cosas con mucha más facilidad. Y ahora sí, vamos a sacudirlo. Me encantaría que me escribieran en los comentarios cómo es que decoran ustedes en esta época su salón. La verdad es que yo no sé mucho de decorar o cambiar más bien la decoración por cada temporada, pero sí agrego algunos detalles pequeñitos aunque sea para que se pueda sentir. O en la puerta, a lo mejor con la lona que ponemos, pero dentro del aula casi no lo hago. Me gustaría saber cómo decoran ustedes su salón o si no es algo que sea tan necesario para ustedes, me gustaría saberlo. Este mantel lo he tenido durante algunos años y me encanta. Se puede ver que se está deshilando porque no tiene como un... sólo fue una tela que compré y así tal cual la puse. Entonces aquí en un ratito le estoy cortando los hilitos para que no se vea así y para que se vea un poquito más decente. Me gustan mucho los colores y el diseño que tiene porque trae como caramelos, juguetes... Ahora voy a acomodar todo lo que estaba arriba. Tengo varios como mueblecitos o organizadores y la verdad que todos ellos me han sido funcionales. Los acomodo de diferente forma, algunos me sirven para dejar los trabajos visibles, otros me sirven para poner algunas herramientas que ocupo diariamente, plumas... Ahorita estoy poniendo estos pero que creen que también tengo un nuevo como organizador de Temu y la verdad es que me sirvió bastante bien y está muy bonito. Luego se los enseño ya puesto. Aquí es donde voy a esconder los peluches. Voy a quitar todos los peluches y la última pista dice que los busquen en un lugar en donde están juntitos los peluches de su salón. Entonces después de haber salido y dar mil vueltas por el patio, todos recorrieron toda la escuela y ya después fueron finalmente al salón a buscar los peluches. Los peluches, aunque no puedo tenerlos mucho por mi problema de alergia al polvo, la verdad es que me gustan mucho porque con los niños puedes motivarlos y trabajar muy bien. Como para iniciar este proyecto que es motivarlos a que ellos los están animando a participar. Hay peluches de todos, o sea de todas formas y de todos tamaños y te pueden ayudar hasta un osito. Si el osito les habla a ellos, ellos se involucrarán. Si tú haces el personaje que es del peluche también se emocionan. Hay peluches que te sirven para contar, peluches que te sirven para animar, para hablar de emociones. Los puedes ocupar para muchísimas cosas. Si tú has utilizado alguna vez un peluche, me gustaría saber para qué lo has utilizado y cómo lo has utilizado. Si gustas puedes escribirlo en los comentarios. Este clip es un día diferente. Este día es el día de mi reunión, de la primera rendición con padres de familia. Les voy a hablar de lo que han aprendido y de lo que han hecho en este primer ciclo o periodo de evaluación. Les compré este detallito. Me gusta mucho darles algún detallito o preparar algo especial para los papitos, las mamitas, abuelitos, tíos o quien pueda venir. Estos son marcatextos de un lado y del otro lado son plumas. Como vamos a estar trabajando una dinámica diferente con ellos, les compré estos para que los puedan utilizar. La mayor parte del tiempo me gusta preparar todo antes para tenerlo a la mano, para que esté listo para utilizarse y pueda hacer más dinámica la actividad. Obviamente habrá cosas que a lo mejor no se puedan prever o que surgen en el momento, pero entre más organización tengamos más va a estar padre el evento para que tú puedas aprovechar el tiempo en lo más más importante y a lo mejor esto que es organizar las plumitas o ponerlas así para que las vayan pasando. Mientras sigo organizando algunos documentos previos a la reunión que voy a tener con los papás, quiero hacerles un spoiler ya que obviamente esto lo estoy grabando después de que ya sucedió todo esto y quiero decirles que si se puede, que si se puede, que si podemos, que hay muchas cosas de ahí y que hay cosas que debemos de cambiar. Estoy muy emocionada la verdad, muy contenta con los resultados. Cada una de las reuniones que yo tengo con los papás me gustan, a mí disfruto mucho hacer reuniones. No sé, como que me encanta buscar la forma de ayudar a los demás, hablar con ellos. Esto siempre me ha gustado. Entonces lo que no había hecho era, los hacía participar, buscaba ciertas dinámicas, pero solamente como entrada, o sea nada más para romper el hielo. Y después pues yo ya seguía platicando y todo. Pero en esta ocasión fluyeron otras ideas diferentes. Incluso cambié mi presentación de PowerPoint un día antes de esto y funcionó más de lo que yo esperaba. Por ejemplo, aquí les estoy enseñando esta lluvia de ideas que es un reporte que ellos iban a hacer, un reportaje para todos los demás papás sobre los diferentes proyectos y que habían aprendido los niños y las niñas. Aquí les di varias cosas a los papás para que lo pudieran lograr. Ellos trabajaron en equipos. Ahorita yo puedo trabajar hasta este momento cuatro proyectos. Y les di una hojita de estas para que anotaran las ideas que creen que habíamos aprendido. Y pues también fue necesario hablarles sobre la cartilla moral. Para esto también busqué una dinámica diferente, no nada más leerla y ya, o qué piensas de esto, sino ir más allá de lo que a veces podemos hacer o creemos que podemos hacer. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que hice? Y sé que ellos fueran el actor principal en este momento de la reunión porque debemos involucrarlos más en la evaluación, en este proceso. Entonces yo me preguntaba, o sea, de verdad estaba preguntándome día con día antes de hacer mi reunión, ¿cómo los integro? O sea, ¿cómo hago que ellos participen, que bien animados me digan qué creen que aprendieron, que quieran platicar entre ellos? Incluso para hablar y confiar en que el otro también le puede suceder, que a lo mejor si su hijo no ha logrado cierta cosa, que no se preocupen, que pasa igual con algún otro niño, etcétera. O sea, son varias cosas que quería lograr pero no encontraba el cómo. Así que, como les digo un día antes, me cayó ya el 20 después de tanto que pues estuve viendo, recorriendo, etcétera. Y dije, ¿por qué no hago que ellos sean los que estén totalmente participando? Literal como si fueran casi que mis alumnos y que ellos tuvieran el control de la clase. En sí, pues sería el control de la reunión. Y esto me recordó mucho cuando yo estudié en la normal para maestros porque hacíamos mucho este tipo de actividades y no me había caído el 20 de que podía aplicarlas con ellos. Y bueno, entonces, por ejemplo, empezamos con los rasgos de la evaluación o características de la evaluación en preescolar de acuerdo al, ahora sí que de acuerdo al acuerdo. Entonces, corté cuatro o cinco papelitos de lo que eran estos. Les puse, ahorita van a ver en la pantallita de mi computadora, cómo los puse para que ellos pudieran ver el, por ejemplo, el título que decía cuatro campos, características de la evaluación formativa, etcétera. Y cada uno de estos correspondía con un papelito que les di por equipo. Entonces, les di un tiempo para que ellos leyeran esto que les di y revisaran con cuál quedaba en la pantalla para que ellos pudieran leerlo, entre todos platicaran, oye, yo creo que es esto, no, yo creo que son los datos de la boleta, no, yo creo que son los campos formativos, etcétera. Entonces, desde aquí, al igual que en pláticas anteriores, ellos ya tenían el control. Normalmente, en alguna otra, si fuera la misma organización que tenían las otras que he hecho, ya comenzaría yo a decirles que aprendieron, les doy su boleta y tan, tan, para que la vean y reflexionamos. Yo les digo un buen de cosas que creo y que pienso, pero en esta ocasión, ellos continuaron con el control. Después de que terminamos esto, ahora sí les di la noticia de que ellos participarían en el Notichemita, un noticiero especial en donde los padres de familia o madres de familia por equipo iban a revisar las evidencias de uno de los proyectos, los contenidos que trabajamos o los procesos de desarrollo del aprendizaje y las evidencias, obviamente, qué más. Les di así como varias cositas que podían ser clave para ellos. Entonces, después de esto, ellos las revisaron en equipo, porque yo les puse exactamente qué proyecto le iba a tocar a cada quien. Y entonces estaban, se dio un momento muy bonito porque, como hemos hecho como escuela que los papás vayan a cada cierre de proyecto o mínimo se involucren durante el proceso, han visto mucho cómo han trabajado los alumnos y las alumnas. Entonces, también ellos ya tenían conocimiento de varias cosas que ya habían logrado. En el papelito que decían cuatro ideas, ahí anotaron cada uno las ideas que tenían para su reportaje, porque al terminar esto de la búsqueda de la información o la recuperación de la información, iban a dar su reportaje a los demás papás. Entonces, así se fue dando, fue fluyendo, los empecé a ver platicar entre ellos, se preguntaban incluso quién es tu hijo, quién es tu hija. Ah, sí, yo me acuerdo que mi hijo hizo esto. A la casa me dijo, ¿qué hizo esto? Ah, cuando venimos a la narración de leyendas. O sea, se empezó a dar un momento muy bonito, muy fructífero y es algo más de lo que yo esperaba de verdad. Entonces, ellos empezaron a platicar, les di su tiempo, incluso me acerqué a monitorear cada equipo de papás para ver cómo iban, explicarles a qué se referían esos cuadritos de colores, por qué cada uno tiene un color, qué onda con los campos. Entonces, todo se fue como vinculando, como debería de ser, literal, como en los proyectos. Y así se fue dando poco a poco, pero para que fuera aún más ameno y pudiéramos hacer mayor comunidad, les pedí que previamente trajeran un poquito de comida o un snack saludable o comida saludable para compartirla con otros padres de familia, para que la pudieran compartir. Entonces, pues, les comenté que antes de empezar con el reportaje, ellos iban a poder servirse de los alimentos como un tipo mini buffet y después de esto, ellos iban a poder comer mientras el otro equipo daba su reportaje. Así que, pues, muy felices ellos porque la comida, pues, muy rica, con mucho amor, la compartieron mientras los otros daban su reportaje y fue espectacular. De verdad, no había escuchado a algunas mamitas hablar tanto, hablar más con confianza, como sintiéndose todos parte de algo, sin tener miedo a equivocarse. Empezaron a participar y yo estaba muy contenta viéndolas. La verdad fue un momento muy grato para mí. Y ellas, yo creo que también porque compartieron cosas muy importantes, muy bonitas y muy de internas, ¿no? Cosas que a veces los maestros no vemos porque los papás también piensan diferente. Ellos ven desde otra, con otra lente la educación y desde fuera, ¿no? Entonces, esto lo hago para que ellos puedan integrarse aún más, estar más adentro de esta dinámica. Y la verdad es que fue algo muy, muy padre. Como les digo, ellos prácticamente hablaron todo el tiempo. Estuvieron comentando qué habrían aprendido los niños y era tan interesante que tuvieran el conocimiento de eso. O sea, que fueran partícipes. Incluso se fueron haciendo un poquito más cercanos a los campos o a la forma de trabajo que es actualmente los proyectos. Que nos encantó. Nos gustó muchísimo. Y bueno, la verdad que las animo demasiado, los animo demasiado a intentar algo diferente. Yo sé que muchos lo han hecho, muchas lo han hecho y que a lo mejor lo han dejado de hacer. O quizás por la apatía o alguna situación complicada ya no se ha podido hacer. Pero créanme que los papás involucran mucho más. Y hacemos que sean parte de esto de una manera más natural. Porque no podemos únicamente pedirles que desde casa nos apoyen allá de lejos. Sino que también ellos necesitan ser parte de nuestra escuela y contribuir en estas actividades. Así que, de verdad, inténtelo. Hay muchas formas. Hay formas diferentes. Y sé que alguna de ellas va a quedar perfecto con su organización. Aquí ya estoy poniendo los documentos ya organizados. Miren, junta con las plumitas y los marcatextos. Para que pueda repartirlos con facilidad. Y aquí ya estoy ocupando el poco espacio que queda porque este mismo día hice una demostración de aprendizajes de actividades. Y aquí estoy acomodando las sillitas para los papás. Así como muy cercanos. A manera de media luna le llamo yo. Para que pudieran estar cerquita, platicando. Y luego pues ahí mismo hacían otros equipos. Movían las sillitas o se sentaban juntos. O sea, estuvieron moviéndose todo el tiempo. Aquí las organicé. Preparé todo. Algo que les puedo decir es que tengan mucha fe. Mucha fe, mucha confianza. Obviamente con ello también va el esfuerzo, el trabajo. Porque cuando tú quieres algo diferente, lo debes de sentir, lo debes de pensar, lo debes de hacer. Debe estar conectado a todo eso para que pueda suceder. La verdad es que yo de verdad no esperaba tan buenos resultados. Sé que puede ser algo tan sencillo, pero dentro de la sencillez hay la belleza de lo cotidiano o de lo cotidiano. Porque muchas veces nos olvidamos de esa parte cotidiana que son humanos. Que los papás también son parte de esto. Y entonces empiezan a surgir las cosas. De verdad, date la oportunidad a cambiarlo, a hacerlo diferente. Sé que hay muchas cosas detrás. Muchas cosas que nos molestan a lo mejor de los cambios. Pero creo que ahí es la respuesta. Cuando más molesta algo, cuando no sale algo, es porque falta algo. Un cambio, una reflexión propia. Porque de verdad de ahí empieza el cambio. Tú contagias a los demás. Tú puedes llevar que esa energía llegue al otro padre de familia, al maestro, al compañero, a los alumnos para que ellos puedan crear esto. Somos seres humanos. Sentimos, nos equivocamos, estamos tristes, enojados. Pero créanme que todo eso se siente, lo sé. Y por ello hay que ir respirando poco a poco, buscar la forma, inspirarse, incluso caminar, hacer ejercicio. Muchas formas que te van a abrir la mente para que todo pueda surgir. Las grandes mentes de este mundo no han hecho todo nada más desde la comodidad. Por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente Frida Kahlo, ella, a pesar de lo duro que era su vida, buscó la manera de salir adelante y de estar más feliz y aceptar lo que le había pasado, pero de una manera distinta. Que era crear arte, hacer estas pinturas que hacía y no dejarse solamente por ese sentimiento que la estaba aterrando, que era por el problema que tenía de no poder caminar. Y créanme que ahí es donde tenemos que cambiar. O sea, no siempre nos necesita pasar algo tan drástico para cambiar. Hay muchas oportunidades de cambio y están día con día y en nuestra carita para que las podamos ver, sentir, observar y podamos cambiar. Así que de verdad los invito. Los invito mucho a hacer algo diferente. Este video es más que nada para motivarte, para motivarlos a que lo intentemos. No tengamos miedo. Créanme que yo también tengo mucha incertidumbre, tengo obviamente miedos, cosas que pueden suceder y más que miedos son como dudas, ¿no? De que si va a salir como yo pienso. Pero creo que nuestro pensamiento a veces se limita y debemos dejarlo volar. Debemos regresar esa mente de niño, creativa, sin prejuicio, en donde podemos crear muchas cosas. Y esta es pues la demostración de sus obras. Hicieron variedad de obras, todo tipo de obras de todo tipo de animales en este último proyecto. Este proyecto se llamaba Animales, Formas y Colores. Crearon con el material de manera libre. O sea, por eso no ven un control aquí, porque era el material que ellos querían agarrar en ese momento, lo que querían hacer. Y fueron tan creativos, yo me sorprendí bastante por su creatividad. Les fui dando cada día un material diferente junto con los que ya les había dado para que pudieran crear más. Y cada vez desarrollaban más y potencial. Todo va a salir bien. Y si no sale bien, esa es la clave. El error no es el problema. El problema es no intentarlo. Vamos, que ustedes pueden. Y quería compartir esto con ustedes. Espero que estén súper bien. Les mando un beso y un abrazo. Adiós.